En las últimas horas se ha reportado el fallecimiento de Marian Gómez, una de las competidoras destacadas del desafío 2023, la joven deportista. Hoy día, de 29 años, falleció el pasado 31 de agosto a las 11 pm en una clínica de Bogotá. Marian Gómez se había ganado el reconocimiento y el cariño del público a través de su participación en el Popular Reality Show, donde demostró una notable habilidad y determinación. Su inesperada partida ha generado una ola de pesar en la comunidad deportiva y entre sus seguidores. El lamentable hecho se dio a conocer por medio de las redes sociales de la red, quienes a su vez aprovecharon para enviar un comodor mensaje a los familiares de la deportista. Las causas del deceso no han sido detalladas, pero la noticia ha conmocionado a quienes conocieron y admiraron al atleta. Sus amigos, familiares y compañeros de competencia han expresado sus más profundas condolencias y han destacado su legado y contribuciones al deporte. La familia de Marian Gómez ha solicitado privacidad en este momento mientras se preparan para despedir a su ser querido.